En acción, se va Gran Marcos a castigar allí, al brazo de plata lo tienen. Castigando precisamente contra los tensores. Recibe castigo este brazo de plata de parte de Gran Marcos Jr. Y queda arriba del cuadrilátero Gran Marcos esperando la entrada de Brazo de Oro. Entra Brazo de Oro para protagonizar esta primera caída frente a Gran Marcos. Un Gran Marcos que viene esta noche dispuesto a vender cara la derrota. Lo están castigando allí Pierrot y Gran Marcos a este brazo de oro. Va a volar, ahí está Pirata Morgan, el hombre de los Siete Mares que está castigando a este brazo de oro ante la complacencia de Rangel. Le hace la advertencia a Gran Marcos que es el número uno. Pirata Morgan sigue castigando a Brazo de Oro. Y les advierte el tercero en la superficie que es uno contra uno. Pirata Morgan lo tiene allí en la esquina castigando fuerte a Brazo de Oro. Un castigo a la pierna, pero alcanza Brazo de Oro a jalar a Pirata Morgan. Una función que está resultando verdaderamente sensacional con los magos de la lucha aérea. Los luchadores mexicanos es una lucha que solamente se ve en México. La más espectacular porque tienen unas cualidades verdaderamente extraordinarias. Ahora es Pierrot el que tiene ahí sobre el enlonado a este brazo de plata que sigue recibiendo castigo. Están los tres y no los puede sacar el referido. Gran Marcos, ahí con el brazo, aplicando castigo indebidamente los tres al unísono. Lo tienen que soltar porque están violando el reglamento. Nuevamente Gran Marcos ahí con el brazo. Y entra en acción Brazo de Plata precisamente. La gente le pide que entre, pero no le permiten. Ya sabemos cómo protegen a los rudos. Y vuelve a recibir castigo Brazo de parte de Pirata Morgan. Qué clase de función estamos viendo esta noche. Estamos gozando aquí en esta fabulosa catedral que es la Arena Coliseo. Pierrot aplica castigo con la mano derecha ahí sobre el brazo y entra el brazo de Plata. Que la gente lo quiere mucho, recibe patada. Casi Filomena de parte de Gran Marcos. Y castigo entre dos y sin embargo lo permiten. Ahora son los tres los que están castigando ahí de una manera tremenda a este brazo de Plata. En ocasiones parece a punto de rendirse. Y lo saca Gran Marcos. Ahora toman por su cuenta al brazo que ha estado severamente castigado apenas en esta primera caída. Y se encarga del Pierrot. Por su parte Pirata Morgan. Está castigándolo, voltea. Y va a volar Gran Marcos. Tremendo tonelaje ahí sobre este brazo. Y rápidamente se fue la primera caída. Los rudos se la están llevando. Una caída que fue prácticamente muy fácil para ellos. A base de utilizar todas sus rudezas. Pierrot, Gran Marcos y Pirata Morgan se llevan la primera caída. Para los que les gusta el estilo de los rudos. Aquí vamos a ver en la repetición como es que este Pirata Morgan castigó. Ahí con la rodilla sobre la cara. Al brazo. En tanto brazo de Plata sufrió el castigo de Pierrot. Que lo levantó y aquí lo proyectó contra la lona de espaldas. Para que volara Gran Marcos. Y con todo su tonelaje simple y sencillamente. Ya no fue capaz de levantarse para que se decrete la victoria. Aquí en la primera caída, amigos de Televisa, en la mejor lucha del mundo. Aquí nos vamos, amigos, de Galavision a la magia de la repetición. La parte culminante de esta primera caída. Un crotch. Y luego esta plancha terrible ahí. Aplicada por Gran Marcos Junior. La primera para los rudos. De la Víos de Televisa y de la Supercadena Galavision. Aquí tenemos ya el llamado para lo que será la segunda caída. Esta es la etapa intermedia. Muy buena entrada en esta Arena Coliseo. La próxima semana estaremos en la monumental Arena México. De la Colonia de los Doctores. Una temporada corta. Pero llena de grandes emociones. Muchas sorpresas para ustedes aficionados a este deporte espectáculo. Que es la lucha libre. Tres semanas estaremos ausentes de esta Arena Coliseo. Pero estaremos en la Arena México. Ustedes de todas formas van a seguir disfrutando de su deporte favorito. Aquí está Pierrot. El doble campeón nacional de parejas. Y nacional semicompleto. En este intercambio de golpes con el brazo de oro. Ahí está el Pirata Borgan. Está Gran Marcos de Junior. Apoyando a Pierrot. En otra parte del cuadrilátero. El brazo de plata sacando al Pirata Borgan. Vaya duelo este que estamos presenciando amigos de Televisa. Y de la super cadera Galavision. Con lucha en Rerebos australianos. Aquí aparece el brazo de oro. Vienen por la revancha estos brazos. Los hijos de Shadito Cruz. Ahí está. El brazo de oro y el brazo. Proyectando a Gran Marcos. Y aquí tenemos a Porky. Vean ustedes el castigo del brazo de plata. El famoso Porky. Ahora el castigo contra el Pirata Borgan. Vean esto. La sincronización de los brazos. Aquí están. Ahora el que falta es Pierrot. Ojo por ojo. Diente por diente. En este fantástico mundo de la lucha libre. La lucha libre. Que es un arte. Y que es una ciencia. Sí. Porque el arte es un conjunto de normas para hacer algo bien. Y cuando la lucha libre se practica de esta manera se convierte en arte. Y también es ciencia. Porque la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas. Por sus principios y sus causas. Y los luchadores saben bien su negocio. El principio y saben las causas. Y esto es, señoras y señores, una ciencia y un arte. Aquí está Gran Marcos castigando ahora al brazo de plata. Ahí va el Pirata Borgan. Golpe de antebrazo como aquellos que ejecutaba Vicente López. Especialista en los golpes de antebrazo. Sacando del cuadrilátero al brazo. Gran Marcos Junior. El Pirata y Pierrot castigando ahora al brazo de oro. Vean ustedes. Una reacción ahí ligera por parte del brazo de oro. Sin embargo, se están apoyando bien el Pirata Borgan y Pierrot. Vean ustedes. Fallando ahí Centones, el Pirata y Pierrot. Vean ustedes. Falla también Marcos. Aquí va a volar el brazo de plata. Vaya lance, señoras y señores. Una plancha desde la tercera cuerda. ¡Sensacional! Y vaya que si pesa este brazo de plata y lo va a repetir. Bueno, lo iba a repetir porque se salen muy a tiempo el Pirata Marcos y Pierrot. Este brazo de plata que anda aproximadamente en unos 125 kilogramos. Aquí está el gran Porky, el hombre de la chispa, el hombre de la simpatía. Hombre que domina la escuela ruda también. La técnica. Grandes ídolos de la afición. El brazo de oro, brazo de plata y el brazo. Aquí tenemos precisamente a los hijos de Shadito Cruz arriba del cuadrilátero. En esta que ha sido en verdad una brillante segunda caída. Vamos a ver esta plancha desde la tercera cuerda. ¡Ya esto! Simplemente se deja caer el angelito. 125 kilogramos de este brazo de plata. Apoyado ahí por el brazo y por el brazo de oro. Estamos viendo una función redonda. Y no lo digo por el cuerpo tan voluminoso de este hombre que es el brazo de plata. Así no porque está resultando en verdad una buena función en esta arena coliseo. ¡Buena entrada! Y por Televisa les estamos presentando la mejor lucha libre del mundo. ¡Bienes señoras y señores aquí! Aquí ya ha sonado el silbato de Don Gilberto Olivares y esto está en ebullición. La olla express está en su máximo punto. Y aquí tienen al esteta de Morelos que es Pierrot. El hombre que es doble campeón y entre ellos soberano de parejas. Y aquí está sometiendo al brazo de plata. Este hombre grita ¡Yo soy el brazo! ¡Sí señor! ¡Esta es una catapulta! Pasando allá por el fraccionamiento jacarandas de la bellísima. ¡Cuernavaca Morelos! Este es el brazo de plata. El hombre que dice ¡Yo soy el más fiel representante de los luchadores que pueden enfrentar a Salomón Grandi! ¡Y sí señor! Si por libras no paramos, Grandi mejor que no regrese porque aquí tenemos ya su coco. Mientras vean cómo se lo lleva. Este es el candado arrastrado. Es un candado que no abre con ninguna llave. Y es que señoras y señores, los brazos son de los tríos extraordinarios. Pirata Morgan es enorme como luchador. Esto se llama dos de pecho. ¡Esto es bello! ¡Esto se llama plancha al brazo! ¡Dice una más! ¡Y pirata Morgan está saliendo! ¡Hay que recordar que Marcos es soberano nacional completo! ¡Por eso donde se presentan son extraordinarios! ¡Esto es lo que haces! ¡Usted puede identificar al brazo! ¡Porque tiene cubierto! ¡Está combinada la malla! ¡Que es gris con amarillo! ¡Ese es el brazo! ¡Y le quiere! ¡Le quiere quitar la tapa blanca! Donde quiera que esté Cesario Van Ríquez, médico asesino, te recordamos Con un enorme cariño y con una gran admiración El hombre al cual el güero Roberto Rangel le puso la máscara negra Y ese maletín de médico Que ha continuado la leyenda Los brazos están en su esquina Y van a hacer un suflé de Pierrot Y ahí de hinojos el de Cuernavaca Morelos Para que aparezca el tremendo, corpulento Marcos Hijo Y desde aquí Juan Chavarría, un abrazo Sabemos de tu enorme optimismo Y de tus grandes deseos por continuar Aquí tienen ustedes al brazo de oro Que Pirata Morgan fue campeón nacional de los pesos completo Las pasadas voladoras que el inmenso Rolando Vera Manejara con una gran precisión Dice Señor, soy tu súbdito, soy tu vasallo Haz lo que tú desees Y como no les gustan los traidores a los brazos Vean esto que se llama la preparación Esto se llama plancha Plancha de Forky De tercera caída verdaderamente De un solo lado a los brazos Con un excelente ritmo la importancia de ser un buen trío Los hombres que conquistaron Japón Que fueron campeones mundiales de tríos A los cuales los villanos no quieren saber nada de ello Porque han tenido un repunte extraordinario Esa descuartizadora sobre Pirata Morgan El güero Roberto Rangel El perfumado mejor se quita Porque esto ya es la parafernalia Lo mismo aparece Pierrot Lo mismo Vencedores Por castigo innecesario excesivo El castigo para El brazo de plata Y en esta hermosísima toma Que si usted estuviera en primera fila Así lo vería El güero Roberto Rangel Le quiere tomar el pulso a Pirata Morgan Y esta es la postal de la victoria Porky Ganando En dos de tres caídas Aquí lo tienen ustedes Al fondo Roberto el güero Rangel Rafa el Maya Y nos vamos a la super repetición Esto es a base de fuerza Vean la técnica Como aparece Porky Que le gustaría trabajar En una tintorería Para ser planchador Es extraordinario De cabo cañaveral Para la Coliseo Un auténtico Sputnik El de este brazo de plata Y están pidiendo ahí el inventario Porque quieren saber Que es lo que falta de Pierrot Y va Pirata Morgan Estrellándolo contra el campeón nacional De los completo Allá iba la descuartizadora El antebrazazo Que institucionalizara Vicente López El portachor El portachor y Larguirucho Luchador Mexicano Que hiciera temporada Allá en Los Ángeles California Aquí está Con el castigo Al brazo izquierdo Y que felpa Le cayeron los cuatreros Al brazo de plata Y ya con la tapa Floja Aparece por ahí Marcus Junior Y esto Es para la posteridad Esto es para la memoria Electrónica de Televisa El vuelo de un grande Que es el brazo de plata Y el castigo a un grande Que es Pirata Morgan Así lo dejó Una lucha que ha sido sensacional Y les recordamos Que Televisa tiene La mejor lucha libre del mundo